Quiero expresar mi más sentido pésame, no solo a nombre mío, sino a todos los diputados y diputadas de Acción Nacional, por la irreparable pérdida de Don Luis H. Álvarez, para nosotros un mexicano ejemplar, toda su vida luchó por la democracia. Para el PAN nos es muy doloroso perder a uno de los más distinguidos militantes, un hombre generoso de toda su vida. La entregó al PAN, pero también a las mejores causas de México, que Don Luis descansa en paz, lo extrañaremos mucho, los mexicanos y especialmente los panistas. Gracias. 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 Gracias.